El Salvador sufre una ola de violencia y asaltos que están a la orden del día. Es por eso que este día decidimos salir a las calles y preguntar qué opina la gente sobre la seguridad de El Salvador. Bueno, en cuanto a seguridad, o sea, no hay seguridad. Porque la verdad es que esas personas son, por decirlo así, expertas haciendo lo que hacen. A veces uno va en los buses, ni siquiera se da cuenta cuando le sacan sus cosas, pues, sus pertenencias. Uy, en ese sentido sí estamos bien deficientes. Según las últimas declaraciones que dio el presidente, que dijo que solo 50 municipios eran los que tenían índices de violencia, pues me pareció bastante descabellado. La verdad no es así, pues estamos en una situación bastante grave. Estamos mal, porque estamos pidiendo auxilio de parte de las autoridades, porque se ve que no hacen nada. Porque cada día, cada cuadra, está muriendo un joven, está muriendo una mujer, está desapareciendo. No solo los jóvenes, también las familias. Bueno, pues vamos de mal en peor, ¿verdad? Y creo que tendrían que hacerse muchos cambios, empezando desde hogares, empezando desde la educación, ¿verdad? Y cambiar las leyes automáticamente aquí, ¿verdad? Cambiar leyes mucho, que eso es lo que afecta aquí en la sociedad, para que se aplique como debería de ser. Bueno, estamos bastante mal, ¿verdad? Ya vemos que hay bastante violencia aquí en El Salvador. Yo creo que deberían implementar este nuevo programa, para aumentar más la seguridad y que todos vivan más seguros. ¿En los últimos seis meses ha sufrido algún asalto? En los últimos seis meses, no, pero sí he sufrido varias veces de asaltos. En los buses, en la calle, en frente de mi casa, por todos lados, pues. Y he escuchado, aquí en la universidad se rumora, mirá, fue de que me asaltaron, mirá. Entonces, hijo, qué miedo. Entonces, ahí se refleja la situación en la que estamos viviendo. Sí, sí he sufrido eso, eso es de todos los días. No estamos seguros en ningún lado, ni en los buses, ni en nada. No, no he sufrido asaltos, la verdad, gracias a Dios. No, porque en verdad yo me cuido bastante, me protejo, siempre ando viendo los alrededores para que no me ocurra nada. Estas son las diferentes opiniones de la población salvadoreña. Te invitamos a ti a comentar a través de nuestras redes sociales y a través de www.elmundo.esb. www.elmundo.esb.com